seguimos con los vídeos vamos a presentar este medio de 6.5 pulgadas de la serie cobalt de la marca orión de 150 watts rms vamos a voltearlo para que ustedes vean la parte del motor también vean lo que es sus terminales y bueno el cono de papel con su luz que tenemos aquí también suspensión de tela maneja el de repito 150 watts rms bobina de 1.5 pulgadas de aluminio entonces bueno ya tenemos una caja para poder hacer las pruebas escucharlo y ustedes también lo aprecien para que tengan una referencia de cómo se desempeña este parlante y sobre todo pues bueno tengan otra opción para sus automóviles o sus proyectos de la marca orión y Ya pusimos a prueba este medio El cual pues bueno su respuesta es un poquito más a las medias bajas Funciona bastante bien, se desempeña bastante bien El sonido es muy natural, también tiene potencia Tiene muy buena respuesta en lo que es medias para abajo Y pues bueno amigos aquí está la muestra para que ustedes lo escuchen De preferencia con lo que son los audífonos Porque la bocina de un celular no va a reproducir ciertas frecuencias De un sonido agradable Y pues bueno es la opción que tiene unión para ustedes de la serie Cobalt El modelo CMB65 Pro de 150W RMS Ok amigos pues bueno ya para concluir este video Tenemos que este medio trabaja efectivamente a partir de los 120 hasta los 650Hz Como pueden observar y como también se puede escuchar Sus frecuencias son un poquito medias hacia abajo Donde se desempeña correctamente Y pues bueno ustedes ya tienen esa información Si ustedes adquieren este producto de la serie Cobalt El modelo CMB65 Pro Pues bueno va a trabajar desde los 150Hz 120 a los 600 y 150Hz Obviamente diseñando bien su caja Haciéndole bien los cortes pues le van a sacar el mayor provecho A este medio que tenemos para ustedes Ya con todos los distribuidores de la marca hoy Bye 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 ¡Gracias!